A continuación, Destino Libertad. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos. Qué grato reencontrarme con ustedes después de semanas de ausencia. Ya los extrañaba. Bienvenidos a su programa Destino Libertad. En esta noche vamos a conversar sobre el modelo económico que ha mantenido este gobierno y además también aspectos puntuales sobre la ley de simplicidad y progresividad tributaria que fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Para ello nos acompaña Marco Flores Troncoso, secretario ejecutivo del Foro de Economía, y Finanzas Públicas. Es economista de profesión, máster en economía y analista. Además se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas. Un gusto que esté con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias Cristina. Un honor para mí. Y saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Un gusto estar aquí. A la orden. Bueno, antes de iniciar con los aspectos puntuales, negativos o positivos de esta ley, según su visión, yo sí quisiera empezar de su visión conceptual del modelo económico que este gobierno ha ejercido durante estos dos años y medio. Si es hijo, es producto, es herencia del gobierno anterior, ¿cuáles han sido los errores, cuáles han sido los paños tibios, cuáles deberían ser las rectificaciones? Por favor. Bueno, la verdad es que yo no creo que hay ningún modelo. Si uno revisa las cifras, los indicadores económicos, tanto las cifras como esos indicadores muestran que lo que se ha hecho a lo largo de estos 30 meses, desde el punto de vista económico, es exclusivamente cubrir el déficit fiscal. Voy a señalar algunas cifras, por ejemplo. En los mercados internacionales, estos bonos que coloque el Ecuador afuera a tasas tan altas, se comenzaron a colocar los bonos desde el año 2014, porque antes estaban cerrados para el Ecuador por efecto del default, nadie le prestaba al Ecuador. En el 2014 se reabrieron. De esa fecha para acá, se han colocado hasta septiembre pasado más de 18 mil millones de dólares solo en bonos o en los mercados internacionales, que tienen una altísima tasa de interés y plazos cortos. Cuando uno se compara, por ejemplo, lo que acaba de hacer Panamá, emite dinero, 1.200 millones de dólares a 3% de interés y 50 años plazo. Y nosotros estamos pagando 10.75, 9.50, un máximo de 10 años plazo. Es costosísimo para el Ecuador. Bueno, más de 18 mil millones se han emitido, pero de esos 18 mil millones, en el gobierno de Moreno, se han emitido más de 11 mil, en lo que va el gobierno de Moreno. Y todo ese dinero, todo ese dinero, absolutamente todo, hasta matemáticamente coincide, ha sido dedicado a cubrir el déficit fiscal. Y una cosa es cubrir el déficit fiscal y otra cosa es reducirlo. No hay un solo dólar que haya sido usado e implementado para generar crecimiento económico. Y como se sabe, no hay país en el mundo que pueda sostener una economía si la economía no crece. No hay país en el mundo que pueda generar empleo si no hay crecimiento económico. No hay país en el mundo que pueda pagar las deudas si no hay crecimiento económico. Un punto de crecimiento en la economía ecuatoriana, es decir, lo que nosotros llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en el año, es el tamaño de la economía. Un punto porcentual de crecimiento significa 1.100 millones de dólares. Eso por sí solo a uno le da una idea muy clara de lo importante que es el generar crecimiento económico. ¿Qué ha hecho el gobierno? Por eso digo que no hay modelo. El gobierno lo que ha llevado adelante o lo que tiene adelante es una cuenta de ingresos y de gastos. Y la plata que le falta, porque evidentemente los egresos, los gastos son más altos que los de ingresos, son superiores. Lo que le falta, ¿cómo lo ha financiado? Lo ha financiado con más deuda, como estamos señalando. Lo ha financiado con más impuestos. Y ahora como ni la deuda ni los impuestos juntos le van a alcanzar para cubrir el desfinanciamiento de lo que viene en el 2020, entonces entre paréntesis van a tener en pocas horas que enfrentarse a una proforma que tiene grandes falsedades. Bueno, como no les va a alcanzar con los impuestos y con la deuda, entonces van a echar mano de lo que les queda. ¿Y qué es lo que les queda? El vender o concesionar las empresas del Estado. Y cuando uno habla de vender o concesionar, yo creo, por ejemplo, que deberían vender el Banco del Pacífico, creo que debería concesionarse ciertas cosas, la administración, para mejorarla en términos adecuados. Pero lo que sería un crimen es que cojan ese dinero up front, el dinero de entrada, y lo dediquen al gasto público o al déficit. Eso es lo que pretenden hacer. Eso es lo que va a pasar. Además que no ha explicado el ministro todavía cuál va a ser el proceso, por qué la monetización llega a los 2 mil millones de dólares. Nombre curioso, ¿no? No presentan los sí, es que evidentemente el privatizar o incluso hasta concesionar, no le hablan claro al país. Entonces, partiendo desde este concepto que compartimos, de la insostenibilidad del gasto público y productivo, del aumento de la deuda, de que no ha habido crecimiento económico, el gobierno sale con unas situaciones que han sido muy criticadas, como por ejemplo, y que provocó la gran explosión social de octubre, que es de corregir supuestas distorsiones de la economía, pero de un día para otro con medidas inconsultas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en esta circunstancia para dejar la torpeza, la necedad y el seguir repitiendo el modelo anterior del gobierno del expresidente Correa, que es lo mismo, gasto y más gasto, deuda y más deuda y nulo crecimiento? Bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué no alcanza la plata. Es decir, por qué permanentemente los egresos son mucho más altos que los ingresos. Hay un componente crucial, es el componente de deuda. Este gobierno se ha endeudado bastante. Sacado del presupuesto, porque está en una cuenta aparte, la plata que se dedica, los recursos se dedican a la importación de derivados de petróleo. El presupuesto del Estado más o menos ronda alrededor de 30 mil millones de dólares. Bueno, el 33% de eso, un 30% de eso es para el pago de la deuda. Otro 30% de eso es para el pago de los sueldos y salarios, ahí hasta el 60. Hay que añadir ahí por lo menos, por lo menos un 3% adicional, que es lo que se gasta moviendo el Estado. Gasolina, luz, teléfono, papeles, uniformes, en fin. Y lo poco que queda es para todo lo demás, por eso no alcanza la plata. Y tanto es así que no alcanza la plata, que el ministro de Finanzas o el Estado ecuatoriano tiene que andar por el mundo pasando el sombrero, en las condiciones que sean, para buscar unos 9 mil millones de dólares que faltan anualmente. Entonces, cuando uno dice por qué es esta situación, por qué es este crónico déficit que tenemos, por qué esta necesidad tan fuerte de financiamiento, 9 mil millones, la mitad del financiamiento, el financiamiento es la plata que se requiere para cubrir el déficit y la plata que falta para hacer pagos de deuda. Más o menos la mitad va para reciclar la deuda, es decir, saco deuda y pago deuda, pago deuda con deuda, el problema es que se paga con deuda cada vez más cara, y el resto es para cubrir el déficit. Bueno, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos sometidos a esto? Porque este tipo de cosas, este tipo de deficiencias y de déficit siempre presionan por más impuestos, como los que acaban de aprobar en la Asamblea. Y bajo esta misma premisa, ¿qué posibilidades reales, si tuviéramos un equipo económico que tuviera la intención de dejar esta insostenibilidad, de racionalizar el Estado ecuatoriano, de optimizar los recursos, de volverlos eficientes? Porque el servicio público es importante, porque allí obviamente, a veces la palabra burócrata se utiliza de manera despectiva, bueno, quienes trabajan en el servicio público son los médicos, los policías, las enfermeras, etc. ¿Cuál sería la salida viable para racionalizar el aparato del Estado, el tamaño del Estado? Y por otro lado también, si hubiera eso importante, es el pago del servicio de la deuda, el refinanciamiento, no sé cuál sería la palabra correcta, la reestructuración de esta deuda para que el Ecuador no siga pagando estos intereses de Chulco en algunos casos y pueda tener, pues, pueda ocupar más recursos en inversión social o en otros temas. Primero una pequeña aclaración, no a ti, sino en términos de lo que estamos conversando. Una cosa es hablar de que hay deficiencia de ingresos. No hay deficiencia de ingresos. Lo que hay es exceso de gasto, que es muy distinto. Porque el problema del Ecuador es por su gasto excesivo, pero uno de los rubros fundamentales del gasto excesivo son los sueldos y salarios, es gasto corriente puro a la vena, y el otro gasto corriente puro a la vena es el endeudamiento. Solo por la deuda de este año, contratada en este año, el pago de intereses incrementa en 400 millones de dólares anuales. Es decir, casi lo que aprobó la Asamblea hace pocos horas. Sí, son 620. Ahora bien, claro, la pregunta crucial es entonces, ¿qué hay que hacer? Y me voy a remitir aquí a lo que ha planteado, y viene planteado desde hace dos años el Foro de Economía. Nosotros hoy tenemos que añadir ciertos ingredientes a la luz de lo que está pasando, porque cada vez la economía se ha deteriorado más por no hacer las cosas a tiempo. El hueco cada vez es más grande. El próximo año, 2020, el déficit fiscal va a ser mucho más grande que lo que dice el ministro, y el financiamiento necesario va a ser mucho más grande que lo que dice el ministro. La solución ya está inventada. No necesitamos inventar nada, y es muy claro. Hay que invertir, hay que producir, no olvidarnos de producir, y para eso se requiere invertir en crecimiento económico. Por eso decía hace un momento, ¿cuánto de esos más de 11 mil, más de casi 12 mil millones, solamente de bonos externos, de deuda externa, porque también hay deuda interna, se dedicó a invertir en crecimiento económico, a fondear medidas de crecimiento económico? Cero. Lo que nosotros hemos propuesto es generar políticas. Por ejemplo, reducir el IVA para reactivar el consumo. El IVA es clave para reactivar el consumo, porque el consumo es aproximadamente un 85% del PIB entre público y privado. El público es como 65%, no, poco más. Y la diferencia, ese es el privado, y la diferencia entre el 14 y 15% es el público. Entonces, el impacto en el consumo es crucial para reactivar la economía. Y la mejor forma de impactar en el consumo es reduciendo el IVA, porque le pega a todos. Le pega a todos en lo malo, porque es regresivo, y le pega a todo en lo bueno cuando se lo baja. El gobierno ha desechado esa medida. Para tomar medidas de este tipo, se requiere bajar gasto, y se requiere no solamente bajar gasto, sino fondear las medidas, o sea, tener dinero para fondear las medidas. Para generar créditos, por ejemplo, para el sector agrícola, para el sector campesino, para generar ferias libres, donde los campesinos, que es lo que estaban pidiendo en octubre, puedan llevar sus productos y puedan abaratarlos, en fin. Eso se llama el fondeo de las medidas de reactivación. Cristina, no hay una sola medida de reactivación en 30 meses. ¿Cómo vamos a esperar que la economía se reactive? La tasa de desempleo abierto, el desempleo abierto, más el desempleo disfrazado, que es el subempleo, está en 62% de la fuerza laboral. Eso quiere decir que 62 personas de cada 100 no tienen trabajo formal. Esto es un verdadero desastre. La buena economía, tú lo sabes muy bien, la buena economía para qué se hizo, o para qué sirve, digamos. La buena economía es la que sirve para que la gente coma mejor, para que la gente se eduque mejor, tenga mejores cuidados de salud, tenga agua limpia y fresca, tenga mejor vivienda, tenga oportunidades para progresar. Eso es buena economía. Si la economía no hace eso, no es ni buena ni sirve para nada. Y eso es lo que ha pasado. No tenemos resultados en 30 meses. Y el gobierno insiste en esto, que no es un modelo, sino una forma de conducir las finanzas y el Estado, y de conducir la economía, que no le ha dado resultados a la gente, que es lo más grave. Y básicamente sin rumbo, sin una dirección, al final del día, y resulta contradictorio quienes hayan defendido en un momento a los sectores productivos, el empleo, la reactivación de la economía, hoy sean los propulsores de impuestos que van a afectar justamente el consumo, el empleo y la producción. Y ahora quiero referirme a esta ley, siempre nombres rimbombantes, sosos, simplificación, simplicidad y progresividad tributaria, que básicamente se resume en la creación de más impuestos. Impuestos que abarcan desde las ventas brutas, sin distinguir la actividad, los negocios, ni el margen de utilidad. Por otro lado, a servicios digitales, cervezas. Van a pagar 22% los servicios digitales, ¿no? Sí, tanto el IVA como el ICE, en fin. También hay algunas cosas que algunos han calificado como positivas en vista de la gravedad o la situación apremiante de algunas provincias. Esos son los enganchabobos para legitimar la ley, pues. Sí, bueno, el caramelo envenenado que entregan, ¿verdad? Pero sí quisiera una opinión respecto a... En el mejor de los casos, el gobierno recaudaría 620 millones de dólares, pero es una necesidad inmensa, ya hemos hablado de más de 10 mil. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre esta ley? Bueno, la ley esta fue presentada, primero porque tiene un afán recaudatorio, evidentemente. El Estado, el gobierno, el gobierno central, el presupuesto del Estado necesita dinero. Entonces, no hay duda. Acordémonos que la ley anterior que fracasó, y ya sabemos por qué fracasó, buscaba al menos 1.500 millones, 1.490 millones, 1.500. Bueno, fracasó y han venido con esto, han asomado con esto, 500 millones. Pero esa no es la razón fundamental. Porque con 500 millones, dado el hueco fiscal que hay y las necesidades fiscales que hay, esto se acaba en horas, se acaba en horas. La razón del proyecto de ley es para que el Fondo Monetario aplauda como está aplaudiendo, mientras el 90% de la población dice que está absolutamente en contra del manejo de la economía y cómo se manejan estas cosas. El Fondo Monetario sale a aplaudir y a felicitar porque se ha aprobado la ley. Esto se hizo única y exclusivamente para recibir los 500 millones de dólares de desembolso del fondo y poder pagar los sueldos en diciembre. Pero se va a acabar la plata y otra vez volvemos al mismo círculo, es decir, desde enero hay que comenzar a pasar el sombrero. Y hay que pasar el sombrero, esta vez un sombrero más grande, porque el financiamiento va a superar los 9.000 millones de dólares. Entonces, el Observatorio de la Política Fiscal, no solo en el Foro de Economía, hemos estimado un financiamiento necesario de alrededor de 8.700 millones. El Observatorio de la Política Fiscal acaba de sacar una publicación que dice que estiman que el desfinanciamiento va a ser de 10.000 millones. Bueno, eso significa pasar un sombrero más grande con costos más grandes, significa más presiones para el país. Y algo que es evidente, por el camino que vamos, no solo que no se va a generar empleo y crecimiento económico, sino que no se va a poder pagar la deuda, Cristina. Y eso es grave. Hay cosas que puede hacer y que debe hacer el gobierno, que no puede olvidarse de hacer. ¿Cuáles podrían ser a corto plazo para solucionar la liquidez eminente que se tiene? Y luego también ya estas medidas a largo plazo para generar crecimiento económico e inversión, que es lo que el país requiere. Creo que por un buen tiempo tenemos que olvidarnos de la inversión extranjera directa. El país no tiene las condiciones para atraer inversión. Creo que ahora hay que preocuparnos de la inversión nacional. Hay varias cosas que ha sugerido el foro, como la tributación territorial, por ejemplo. Pero me voy a referir a dos temas bastante más concretos. El primero, hoy en día en nuestro juicio, en el juicio del foro de economía, la variable operacional es la deuda pública. Tenemos que usar la deuda pública para salir del hueco, para poder fortalecer la economía, para poder invertir en la economía, en el crecimiento económico, en el empleo y en la gente. Para eso se requiere una reestructuración de la deuda, comenzando con la deuda con los chinos y los tailandeses. Porque esa es una deuda altamente tóxica y nociva para la economía ecuatoriana. No solamente por las condiciones financieras que fueron impuestos y los contratos han sido declarados secretos. Qué bueno que el doctor Pérez Luzo, en el programa de Carlos Vera, mostró el camino para que dejen de ser secretos los contratos. Y dijo, no existe tal cosa, eso es un invento, dijo, ¿no? Y habló muy claro. Pero además, lo más grave de esa deuda es que compromete más del 90% del petróleo exportable del Ecuador. No lo podemos manejar los ecuatorianos directamente. Y evidentemente el Estado pierde mucho dinero. Petroecuador, del poco petróleo que dispone en las ventas de spot que está haciendo en los últimos tiempos. Entonces, mira la ventaja de hacer esas ventas y cuánto le está significando al Estado. Con el poquito petróleo que tenemos disponible para venderlo a nosotros, porque el resto está comprometido con los chinos y tailandeses. Entonces, esta es una primera cosa. Y luego también la producción petrolera debería... Ha caído, pero ha caído. Ha caído, debería... Por falta de inversión, pues, porque no le dan a Petroecuador la plata. Es decir, todo esto es en realidad un círculo vicioso, ¿no? Entonces, tenemos que usar la variable operacional llamada deuda pública, comenzando con los chinos. Y el Ecuador tiene que ir a una reestructuración. Lo que está planteando Martín Guzmán, el ministro de Finanzas de Argentina. Acaba de decir ayer y lo volvió a repetir ahora. Él trabaja con Joseph Stiglitz. Era investigador contratado por él, por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y justamente para que haga investigaciones o reestructuraciones de deuda. Y él ha dicho algo que el Foro de Economía, aquí en el Ecuador, hemos dicho desde hace dos años. Este país, hoy en día, no tiene una salida económica si no reestructura su deuda. El Ecuador no puede pagar lo que está pagando en deuda. Tiene que pagar mucho menos y usar la diferencia para la economía ecuatoriana para volverla a parar, para poderla hacer surgir nuevamente, para generar producción, para dar facilidades crediticias, para que la economía crezca y crezca el empleo. Si no, no hay otra forma. Es más, en todas partes del mundo, esta es la única forma de salir. Entonces, para contestar la pregunta, lo que hay que hacer es reactivar la economía. Hay que bajar ciertos impuestos y eliminar otros. Y cuando uno sube los impuestos, no se sube los impuestos cuando la economía está en descenso, con el ciclo hacia abajo, porque genera mayor contracción, que es justamente lo que ha venido haciendo el gobierno. Los impuestos se suben cuando la economía está floreciente y hay de dónde tomar dinero. Pero lo que estamos haciendo es sacando dinero del presupuesto familiar en una economía en crisis. Sí, en recesión. Y el impuesto a la salida de divisas, que fue también una promesa, un compromiso del gobierno de, al menos, irlo disminuyendo progresivamente, se mantiene también como una limitante para que vengan inversiones al país. El gobierno lo que ha dicho es que elimina el anticipo de impuesto a la renta. Pero, si bien lo elimina, en realidad no ha hecho nada, por una razón. Ese es un flujo. Es decir, igual tiene que pagar al que le toca pagar. Solo que antes pagaba al que le tocaba y al que no le tocaba. Porque tenía que pagar a veces el que no generaba utilidad y le cobraban. Entonces tenía que ponerse en la cola para que le devuelvan lo que le han cobrado de más, entre comillas. Ahora lo que se ha hecho es trasladar el flujo para que se pague, por lo menos, eso decía el proyecto, para que paguen los que han tenido utilidad. Pero no es que les han perdonado el impuesto, como hoy en la mañana oía que algunas gentes hablaban. El impuesto hay que pagarlo. Solo que antes se pagaba ganes o pierdas. Ahora se tendrá que pagar si es que se gana. Por eso es que es un flujo que se traslada. Pero los puntos centrales no están ahí. Esta ley no tiene puntos centrales en beneficio de las familias. Son pocas cosas. ¿Quién no va a estar de acuerdo que les exoneren el pago a los chicos que no pueden pagar las cuotas de los créditos por sus estudios? Y cosas así. Pero si a 15 empresas les perdonaron más de 2 mil millones de dólares, la lista está publicada. Eso fue lo primero que hizo el señor Martínez. Cuando puso en la ley la remisión tributaria, y además no solo eso, sino que puso una exoneración de impuestos de hasta 20 años en el sector minero. Hace un momento conversábamos, antes de que empiece el programa, lo grave que es el gasto tributario, que este año va a ser en el año 2020, de 7 mil millones. Son exoneraciones y exenciones. Y no es que no deban haber exoneraciones y exenciones. Por ejemplo, exoneraciones y exenciones a los enfermos, a los hospitales, a los niños, a los asilos, por supuesto. Pero hay ahí una lista de sectores importantes, importantes en términos económicos, que están exonerados y que no deberían ser exonerados. Esos 7 mil millones están pagando a todas las familias ecuatorianas. Ahí hay una plata que no debería perdonarse, que debería estar en el presupuesto del Estado. Y no es cualquier plata, es bastante dinero. Y le voy a pedir más información al respecto sobre esto. Ya casi por concluir el programa, que nos ha quedado el tiempo muy corto, me gustaría una última reflexión sobre lo que... Bien, el estribillo de este gobierno ha sido la herencia del gobierno anterior, pero ¿qué pudo hacer o qué podría hacer hasta lo que le queda de año siendo realistas para cambiar un poco este panorama trágico en algunos casos, cuando ya hablamos de cifras de desempleo y de pobreza que han aumentado en el país? Y luego también, ¿qué...? Y de pobreza crítica, ¿no? Sí, y de pobreza y trabajo infantil, lo hemos conversado en algún momento. ¿Y si le queda muy difícil el camino al próximo presidente o presidenta en el 2021? Le queda... Sí, sí. La primera medida que estaba sugiriendo era esta de la reactivación de la economía y utilizar la deuda como variable operacional. La otra, el gobierno no puede colgar los guantes, porque es crucial y necesario para que justamente no ocurra lo que acabas de decir, para que no le quede al... Si este recibió la mesa no servida, por el camino que vamos, el próximo va a recibir la mesa a patas arriba o sin patas. Para que eso no suceda, porque quienes terminan pagando son las familias. El segundo mecanismo que nosotros estamos planteando es que el gobierno no se olvide de insistir, pero de insistir adecuadamente con las compensaciones necesarias y adecuadas que son posibles de hacer en eliminar los subsidios a las gasolinas. Porque ese es un dinero importante para el presupuesto que ayudaría mucho en vez de seguirse endeudando. Lo que han hecho es más deuda o más impuestos... Pero el camino es la focalización... Claro, la compensación adecuada. Una compensación adecuada. Yo no creo en la focalización, pero sí creo en la compensación. Por ejemplo, uno de los mecanismos, uno de los mecanismos o de las variables, es a través de la factura eléctrica. El otro es la propia reducción del IVA. Pero colgar los guantes y decir, no hago nada, que haga el próximo y apago la luz, sería gravísimo. Y entonces sí le queda un problema muy grave al que viene. Entonces, hay elementos importantes que todavía puede tocar el gobierno. Hay variables que puede tocar, hay cosas que todavía puede hacer. Pero la pregunta es muy importante, la que acabas de hacer. Bueno, este gobierno dice que esto ha sido una consecuencia de lo que heredo. Yo creo que eso es parcialmente cierto, sobre todo en el tema de la deuda. Pero cualquier economía, en el largo plazo y en el mediano plazo, por más mal manejada que esté, crece. Keynes decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Eso quiere decir que hay que crecer soluciones ahora. Pero lo que ha ocurrido aquí es que han pasado 30 meses. Y no hay economía en el mundo que no pueda reaccionar en 30 meses si se lleva adelante una política económica correcta. Lo que ha pasado aquí es que la política correcta va en contravía. Va en la dirección incorrecta. Y como va en la dirección incorrecta no tenemos ningún resultado. Es más, ha habido, hay una profundización de la crisis. La deuda pública del Ecuador está alrededor de 60 mil millones de dólares. Esto es algo verdaderamente catastrófico para la economía. El tener que pagar semejante servicio a la deuda. El no tener crecimiento económico. El tener el desempleo y subempleo que tenemos. Lo que tú mencionabas. La pobreza en la forma en que ha crecido y la pobreza crítica como ha crecido. Es decir, la pobreza extrema. No se puede continuar así. Es decir, toda la herencia pasada que fue muy mala se ha profundizado en lo malo. En lo político Moreno creo que ha hecho cambios importantes. Porque eso creo que los entiende. Esto no los entiende. Y ha entregado la economía a unas ciertas personas a que hagan las cosas. Y el resultado es este. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos ha quedado corto el tiempo para hacer estas reflexiones y este análisis. Nos acompañó el economista Marco Flores Troncoso. Conversando sobre la situación económica del país. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recordar siempre, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Destino Libertad Un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros. Con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad